Nuevo año lectivo. Hemos iniciado con total normalidad las clases en el régimen Sierra Amazonía en todo lo correspondiente al Cantón Quirón y San Fernando sin ninguna novedad. Clases virtuales desde casa. Clases virtuales desde casa. También mantenemos el régimen Sierra y el régimen Costa. Entonces, logísticamente tenemos que ahondar esfuerzos y apoyarnos mutuamente con las diferentes instituciones y de esta manera vamos a llegar a cada uno de los espacios con las fichas pedagógicas. Clases presenciales. Clases virtuales. Clases virtuales. Clases virtuales. Equipos tecnológicos. Las instituciones educativas que hayan requerido la compra de licencias en una plataforma virtual, textos digitales o similares con vigencia para todo el año lectivo no podrán exigir durante el año lectivo la compra de textos escolares. Las instituciones educativas no podrán exigir tampoco a los padres o madres de familias representantes legales que adquieran equipos tecnológicos adicionales con los que cuentan horarios de clases virtuales. Lo que se ha pedido a los compañeros docentes de las autoridades es que midamos también bastante el tiempo de dosificando las actividades que deben realizar los estudiantes. Sabemos que hay cronogramas establecidos, no necesariamente tendrán que ocupar todas las horas de la mañana frente al computador, ¿cierto? Entonces hay actividades también de investigación, actividades paralelas que los compañeros docentes dentro de su experticia pedagógica pues sabrán ellos transmitir a los educandos. Gracias por ver el video.